¡Suscríbete al canal! Me la den más adelante, no lo sé Vamos a pasar corriendo por aquí y vamos a ir a esta zona Porque ahí tengo No uno, sino dos regeneradores por ahí Tocándome las narices, así que La vamos a dejar aquí y voy a tirar a lo mío Que he visto que por aquí había soldados A lo mejor me la dan más adelante Vale Toma, sé que estás ahí Tienen más, ¿eh? Venga ¿Alguno más? Mira, un carreras ¿A dónde vas, carreras? Aún no hemos terminado Que te quedes rodando por la escalera para abajo ¿Más? No Vale Este me deja dinerito, dinerito y dinerito Vale Antes de nada Vamos a mirar a ver qué hay por aquí Eh, polvura Necesito urgente munición, ¿eh? Nada por ahí Nada por ahí Mira, para el subfusil que no... Que lo he vendido, eso Tú dame munición Para el subfusil que lo he vendido Hierba amarilla Yo creo que estoy a tope ya, ¿no? Hierba amarilla Vamos a tomarnos el huevo Vale Y... 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 Mira, esto lo voy a colocar un poco macho Porque es que están mangas por hombro Eso es Bien Este spray Joder, tengo un huevo de spray, ¿eh? Vale Esto lo vamos a colocar así Eso ahí Este Ahí Este spray Le giramos Y le colocamos ahí Eso ahí Y eso ahí Venga, vamos a hacer algo A ver ¿Cartucho de escopeta? Pues venga Cartucho de escopeta Eso es Y los colocamos ahí Vale Y ahora ya Este ahí Perfecto Mejor, ¿no? Sí Venga, recargamos al más Vale Bien Por aquí no hay nada más Sigamos Sigamos Una gran cegadora Eso está muy bien No tengo ninguna Llevo un tiempo sin gran cegadora La voy a asignar En el acceso rápido La voy a poner Ahí Pasa que es que Ya no la fabrico Porque me interesa más Hacer munición del rifle Porque la gran cegadora Solamente se usa Para que se usa Para quitarte las plagas ¿Vale? Bueno, puedes sacar enemigos Y eso Mira, munición del rifle Me están dando munición del rifle, ¿eh? Eso es porque quieren que dé caña A los regeneradores Vale, aquí tenemos Nivel 3 de seguridad ¿Vale? Y esta es de nivel 2 No puedo hacer nada A ver, por aquí Vaya, vaya Uno Dos Tres Cuatro regeneradores Muy bien ¿Y esto qué es? A ver Una gran de mano Que la tengo en el acceso rápido ¿Verdad? Sí Vale Vale Parece que no se han activado Buena señora No hay nada Ninguno de estos Nada Bueno, goteiros Os voy a destrozar el laboratorio Vale La hierba la vamos a traer para acá Sí Vale A ver Mira, va a munición del rifle Muy bien Vale Ahí tengo cositas En esa oficina Pero antes Vale Munición para el subfusil Que lo he vendido hace un momento, ¿eh? Tela Esta Roja con verde Muy bien Nosotros tenemos para acá La amarilla esta va a salir disparada La voy a vender porque ya voy a tope Entonces No me hace nada la amarilla ya Vale Digo yo que voy a tope, ¿no? Tiene pinta que sí O bueno, me puedo tomar una última para verificarlo Pero yo creo que voy a tope Mira Munición Bien Gran de mano Pólvora Aquí no hay nada más Tiene nada más ¿Esto qué es? Eh No Necesito una herramienta Una herramienta A ver si ves Mira con biosensor Menos mal, macho Me cago en Champedrete A ver ¿A dónde coloco esto? Pues aquí Y esto me lo tengo para acá Venga Al stingray Vale Ya tenemos algo tirado Con la mira de biosensor Ajá Ya veo Eh No me jodas Que tiene ese en el interior, tío Una llave inglesa, parece ¿En serio? ¿Se ha comido una llave inglesa? La madre que me parió Caso 2.002 Fuga del especímen Uno de los especímenes de prueba Defertó de su éxtasis criogénica Destruyó su tanque Y escapó durante el reciente corte de luz El sujeto fue contenido otras 20 horas Dejando 7 muertos y 19 heridos Nos falta recuperar uno de los cuerpos Y una de las herramientas Es posible que esté dentro del cuerpo De uno de los sujetos Vale, ya lo he visto La causa de este infortunio Se debe a la inestabilidad De la fuente de energía Los generadores no son suficientes Para un programa tan exhaustivo Para prevenir que esto vuelva a ocurrir Los directores deberían dar prioridad A la necesidad de los ingenieros En vez de centrar su atención En los investigadores Vale Pregunto ¿Puedo dispararle? ¡Oibo! Y me ha salto un trofeo Fuera Ahora ya caéis, ¿eh? Cabronazos Me ha dejado por cierto La llave inglesa, lógicamente Esto debe ser la herramienta Ahora ya caéis A ver si con la llave inglesa puedo Ya lo ves Venga, fuera ¿Qué he hecho ahí? Ah, es un lector de tarjeta Vale, para sobreescribir la tarjeta ¿Qué? A ver Joder Tiene que meter ahí Espero que no le dé por sacar A los generadores A los tontos de lava Joder Vamos a ponernos serios Vamos a ponernos serios Madre mía Se están tirando yo mismo Las graneras Fuera Quieto Venga, ir viniendo para acá Cachondos La cabron Y me ha dado con la dinamita ¿Qué efecto tiene la puñetera dinamita, tío? Voy a probar lo de la hierba amarilla Que os he dicho Aunque creo que yo ya estoy a tope Eh... Ahí Efectivamente Bueno, pues ya sabemos Que las hierbas amarillas Vamos a... Aquí Toma Uno menos Bueno, ¿en serio también? Un regenerador de esos también Y vendrá por mí El cabrón Pero bueno, bueno, bueno Pero bueno, pero bueno Pero bueno, pero bueno ¿Qué está pasando aquí? Por ahora Vámonos de aquí Porque van a salir más regeneradores Y te va a liar una que no veas Solo espero que no venga Aquí viene Joder, mira el cabrón Cómo se tira No me seas tan cabrón, eh No me seas tan cabrón Pero bueno Otro regenerador más, tío Pero bueno, pero bueno ¿Qué es esto, tío? Qué locura es esta, tío Y tú ya has dado Suficiente por culo, ¿no? Vale Lo bueno es que no pasan de ahí Los regeneradores Vale Joder Estos han sido estos cabrones Con la dinamita Que los han sacado Vale A ver si puedo dispararles Por lo menos quitarme uno Joder Oye, si paso corriendo Que tal Que han salido todos al final Porque estos cabrones Han tirado la dinamita Y los han abierto Queda uno Porque ese por caso Pues de sorpresa No ha salido Ala Uno fuera A ver Muévete Muévete, Leon A este se la voy a hacer aquí Vale Ahora tú saltas Yo salto Tú saltas Yo salto La madre que le parió No te muevas tanto Cabronazo Ahora ya no le tengo, tío Ahora tengo que calcular el tiro Más o menos Por ahí era Venga Pasa, 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 pasa Venga Explota Cabrón Joder La que se me ha liado aquí En un triqui, tío Para que luego encima No me den nada Y me gasten toda la munición La madre que los parió A todos Hijo de puta Los de la dinamita Han sido Los cabrones Venga, vámonos Anda Está abierto esto ya ¿Dónde está? Ah, vale Es que la llave No la he cogido Está allí en el lector todavía Vale, vale, vale Pensé que ya la había hecho No, no, no No la he cogido Está aquí Ahora Joder madre Todavía tengo dos regeneradores Por ahí dando vueltas Ya veremos A ver cómo acabo Porque no tengo munición Del francotirador, tío Espero que no te vaya a pasar por allí Vale, vamos bien Sí Creo que para esa zona ya No tengo que hacer nada más, ¿no? Ey, me dejó munición de pistola Pues tengo que volver Tengo que volver Porque estoy Canino No, lo siguiente De munición ¿Y dónde me deja la munición de pistola? Hay un poquito más adelante Aquí Vale Venga Munición de pistola Vale Eh, tesoros y eso Vale De montona Vale, quema No quiero más regeneradores Por hoy Ya tienes suficiente Vale Aquí estaba Aquí Vale, tú Tengo que volver Todavía Kero 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 Te pondrás bien. Joder, qué capítulo, macho. Putos regeneradores, no dejo de decirlo, eh. ¿León? Siento el retraso. No. Gracias. Trajiste la medicina a tiempo. ¿Puedes andar? ¿Y Luis? Se preocupó por ti. Hasta el final. Vamos. Hay poco tiempo. Matemos a esta cosa. Por Luis. Eida, responde. Hay un laboratorio donde podemos eliminar los parásitos. Y algo me dice que tú sabes dónde. Las instalaciones más importantes están en el santuario en la cima de la montaña. Prueba allí. Eida, la enciclopedia. Sin problema. Me debes una. Vale. Venga, a darme munición porque estoy sequísimo. Resetas. Ver archivo. Vale, no me da tiempo. Vale. Bueno, archivo está, ¿no? Esto es. Nota del investigador cautivo. Fumos encerrados sin previo aviso. Una a uno nos llevaron al cuarto de al lado. No sé qué ocurre en ese cuarto. Acaban de llevarse a Anabel. Probablemente sea el siguiente. Tengo que pensar y debo hacerlo con claridad. Todos los infectados por la plaga estarán a merced de los Sadler. Si lo ordena, trabajarán hasta la muerte con una sonrisa de oreja a oreja. Es más, el anfitrión se convierte en algo tan simple que deja ser apto para tareas complejas. Sin embargo, hemos conseguido desarrollar una especie de plaga superior. No tiene una variabilidad especial, pero las funciones cognitivas del anfitrión no se verán disminuidas. Parece ser que el plan es inyectarle esta nueva especie a la chica. Muy importante que mantenga su inteligencia intacta tras la infección. Todas las pruebas han tenido éxito y los planes de producción en más han salido de adelante. El proyecto es un éxito rotundo, pero me han encerrado. Y los preparativos para inyectarme la especie superior se están llevando a cabo en la habitación de al lado. Anabel ya no es ella misma. Su sonrisa desapareció de su cara por completo. Escribir es lo único que mantiene cuerdo. No espero que nadie lea esto. Vale. Pues sí lo he leído, sí. Madre mía, es que no llevo casi munición, tío. Para todo lo que me espera. Si es como el juego original. Y no me suelo equivocar, ¿eh? Hasta ahora no me suelo equivocar. Abre ahí, ¿qué es eso? Mira, una perca. A ver. Pues la dejo de momento. Ahí, ¿dónde está? Esto ahí, esto ahí. Vale. Tengo cuántos? Siete. No puedo creer nada. No me quiero imaginar a Asri con los regeneradores. Espero que ya no los vea más. ¿Qué es eso? Mineral cristalizado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mineral cristalizado. Un segundo. ¿Qué es esto, tío? Será un tesoro, imagino. Exclusivo para 20 a 14.000. Uh, no está mal. Venga, vale. Vamos a subirte. Por aquí. Venga. Dale. ¿Lo tienes? Claro. Ten cuidado. Venga. Yo soy el terror de las cerraduras. Vale. A ver. Mira, una misión del bubonero. Ahí está el bubonero, eh. Si alguien tiene algo de tiempo libre, ¿será posible convertir esos medallones azules en pedacitos repartidos por el suelo? Sé que los días de antaño no volverán, pero aún así no puedo permitirlo. Vale. Están en el depósito de carga. Vale. ¿Dónde está el depósito de carga, tío? ¿Cuál es el depósito de carga? Aquí no aparece. No lo habré descubierto. Vale. Vale. Una galería de tiros. Eso es. Nada por aquí, nada por allá. Bienvenido. Me han entrado productos nuevos, amigo. La mejora del maletín, ¿no? ¿Por qué no pruebas una nueva arma, forastero? Podría salvarte la vida. Vale. Tarea fácil. Cuida eso como se merece, amigo. La lleva inglesa, la vendo, ¿no? Acárate, no creo que la necesite, ¿no? Por lo menos. Dos y tres. Me falta... Ya tengo... Tengo todas las coronas. Todas las gemas para la corona. Pues venga. Vamos a incrustar gemas. Le metemos la verde. Ahí. Le metemos la morada. Ahí en medio. Y la roja. Ahí mismo. Vale. Y le metemos una amarilla. Ahí. Y le metemos una azul. Ahí. Y lleva todos los colores, ¿no? 100.000. Sí, es lo máximo, yo creo. De solos. De solos. Venga. Bienvenido. Esta tarjeta de llave, si me deja venderla es porque yo creo que no la voy a necesitar ya, ¿no? Venga. Pues la vendemos. Un placer hacer negocios contigo. Vale. No tengo pinelas. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Tengo una buena selección en oferta. Por cuanto más grande me coro. Eso dicen. Al menos eso pensaba cuando era un chaval. Eh, espérate. Hay que mejorar armas. La velocidad de ataque a 60.000 o un tique de esos. Están en buenas manos, amigo. Confía en mí. Vale. Ahora red 9. 100.000. Nada. No me he gastado 100.000. Hay que meterle potencia a la striker. Vale. Y al francotirador también. 490. Este trabajo requiere delicadeza, forastero. Cada detalle es relevante. Ya verás. Atónito, ¿verdad? Me falta mucho dinero. Nuestra... Buen viaje. Vale. A ver la mejora de maletín. Pues sí, se nota, sí. Pues mira. ¿Sabes lo que voy a decir? La mira, por ejemplo. Que es finita. La vamos a colocar aquí. Ahí. Vale. El cuchillo... No. A ver. El cuchillo lo vamos a colocar ahí debajo también. Vale. Y le vamos a meter la granada. Ahí. Vale. Y ahora la culata de la TEM. De la red 9, perdona. Eso ahí. Eso ahí. Le metemos aquí... Le metemos aquí... Esto, por ejemplo. Y metemos... Eso ahí. Y yo creo que sí vale. Más paciencia sobre ella. Vale. Y esta que de 3... Ahí. Más colocadito tengo. Venga. Ah, tengo que vender la munición del rifle. Que no la uso. Del subfusil, sí. Te lo compro un buen negocio. Vuelve cuando quieras. ¿Te cae bien el bonero, Ashley? Es buena gente, eh. A mi caso. Venga. Granada de gran potencia. Sí, señor. Oye, el diagrama de esta la tenía yo hecho, me parece, ¿no? ¿Cuánto era? Creo que lo compré. Sí. Vale. El sitio 12 de pólvora. Vale. Muy bien. A ver. Un paro pistola. Y nada más, ¿no? Venga. Vale. Este debe ser el almacén de carga, ¿no? Aquí están los medallones azules. Vale. Bueno, de momento, lo que voy a hacer es... Como ya no había... No sé si va a salir algún generador más. Algún regenerador, perdón. Voy a poner la mira del largo alcance. Pero bueno, no tengo modificación para él. A ver. ¿Cuántos cuerpos hay? Uno. Mira. Ahí hay un medallón, por ejemplo. Lo vamos a disparar. Cinco. En esta zona, ¿vale? Vale. Depósito de carga. Correcto. Aquí hay otro. Colgando de por ahí de algún sitio. Bien. Bien hecho. Vale. Conmigo, ¿eh? Aquí. A ver. Los oigo. A los locos estos, pero... ¿Está cerrado? Sí, por la escalera. Tiene toda la pinta. Pero espera. Voy a mirar antes de nada. Déjame algo, anda. ¿De pólvora o algo? No. 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 Vale. Vale. Los tres que faltan están más adelante. ¿Hay un tesoro justo aquí? ¿Aquí hay un tesoro? Joder, mira dónde está el cabrón. Venga, que caiga. Bien. Venga, vamos. Hay que bajar por la escalera. De las armas que llevo... Solo escopete y pistola puedo utilizar, porque es lo único que tengo en misión. A ver. Atrás. Ya voy. Voy a bañarme en vuestra sala. Tiene potencia, ¿eh? La red nueve. Vale. Por aquí hay algo para coger. Mira, munición de pistola. Muy bien. Muchos compro y tal, pero no. No hay nada. Ven. Vale. Aquí. Aquí veía cosas yo. Abre. ¿Qué hay? Un brazalete de oro. Muy bien. Sí, señor. Vale. Y aquí ya quedan los medallones azules, ¿vale? Voy a despejar de enemigos esto. Vale. No me ha visto. Tan tonto está. Pum. Por aquí. Bien. Todo recto un poquito a la derecha. Lo bueno es que se ven rápidamente, ¿eh? Los medallones azules con el color que tienen. Vale. Según estoy, me pasa uno. Está en el hueco este de aquí. Por aquí tiene que haber un medallón. ¿No? Sí. Pero también hay barriles. Bien. Molición de la escopeta. Venga, recarga. Hay que subir para arriba. No queda otra. Nada por ahí. Ah, mira, más caja. Genial. Lágrimas índigo y pesetas. Mira donde hay otro medallón azul. Me faltaría el que está justo al final. Es decir, por aquí. A ver si tiene que ver porque es azul. Me encanta mucho además. Justo a tu espalda está el lion. Mira ahí. Vale. Venga, vamos a reclamar la recompensa al buhonero. A ver. Me va a dar espinelas. Creo que eran cinco. Con esas cinco espinelas no sé si lo puedo intercambiar por aquí interesante. La verdad. Cinco espinelas es que no. A ver. Has completado una... Buen trabajo. ¿En qué puedo servirte? Puedo una hierba amarilla que no la quiero para nada. Nada. No hago nada de nada. Me duele la espalda. Hombre, puedo cambiarlo por dinero. No nos han sido. Son dos mil 500 cada lágrima índigo, ¿no? Dos 500 o tres 500. Y serían 15 mil. Bueno, no acuerdo. Bueno, para la nueva partida plus. Bien. Mira, por aquí tenemos dos barriles más. Darme munición, hombre. Y la munición para el rifle. Sí, señor. La pólvora también. Porque como tengo recursos de los dos tipos, puedo hacer munición para el rifle también. Con la pólvora. A ver si me da pólvora también. Vale. Voy con los locos ahí dentro. Vale. Esto lo vamos a mover ahí. Y esto ahí. Creo que puedo hacer munición para el rifle. Sí, genial. Vale. Vale. Mejor. Venga. Cuidado, ¿no? No. Venga. Pasa. Si ni se da cuenta. No me ve. Está ciego. Por si no me ve. A ver. Aquí hay una puerta. Cerrada. Vale. Venga. 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 Es lo que voy a hacer, chavales. Voy a tirar la granadita. Esta. Fuera. Y no he terminado con ellos. ¿En serio? ¿Tengo granada de luz? No. No lo tengo que ver. Venga, venga, acercado. Ahora. Ya puede venir. ¿Estás bien? Sí. Estamos bien. Eso es lo importante. Pesetas, 1200. A ver. Puentecita que vamos a abrir. No se abre. ¿En serio? Por aquí no es. Bueno. Tendrá que subir por arriba. Por la escalera. Vale. Mira. Pólvora. Genial. Munición de pistola. Y aquí tenemos... Arley. 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 Se ha auto equipado. Sí. Munición de qué? Del francotirador. Sí. Voy a seguir creando munición del francotirador. Vale. Y la vamos a colocar ahí. Ahí. Vale. 12 disparos. Arley. No puedo soltar. Vale. Eso que has abierto va a ser la puertecilla esa de ahí. Vale. Espero no tener líos. Vamos. Por cierto. Tesoros y demás. Sí. Hay aquí uno. Hay un tesoro. Vale. Que está. ¿Dónde está? Vale. Te vi. Una lágrima, me dijo. Vale. Aquí no tengo yo un mecanismo... Si le digo que venga y suelta... No. Déjala ahí de momento. Hay que ver algo por aquí para deshabilitar eso. Ah. El cierre este. Vale. ¿En serio? ¿Dónde está? Pero si me la voy a encontrar de camino, ¿no? Joder. 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 A ver. Vale. ¿Estás conmigo? Bueno. Tengo que repetir esta zona. Joder. Venga. No, cuidado no. Vente para acá. Vale. La de mano. Vente para acá. Harley. Vale. Están ahí abajo, ¿no? Vale, bien. Sepárate. Sepárate. Venga. Te los tengo ahí colocados. Venga. Eso es. Al suelo. No veo. No veo. No veo. No veo. Venga. Vale. Ya hay tanta tontería. Vale. A ver si hay alguno más por aquí Yo creo que no, ¿no? Sí, estamos bien Mira, coge una espinela Venga, Atlas Tienes que tocar la palanquita y yo tengo que ser más rápido Porque si no... Vale, voy a coger el primero por aquí Me hacen para el rifle Bien Algo más por aquí, nada Arlie, ven aquí y toca la palanca Vale Lo que voy a hacer es llevar una granada de estas Venga Toma Joder Vale Voy Onda, si me cruza con uno ahí ¿Dónde estás, Arlie? Vale, bien Me encargo, eh Ven conmigo Vale 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 Me habían dejado pesetas que ya las he cogido Venga, vamos Que está esta puerta abierta ya Por aquí Cabronazo Cabronazo Arlie, aparta Ahí, en el pie Joder Vale Y ese disparo Como no te ha dado, tío Vale Por aquí nada Hay más enemigos Vale Espera Vale Bueno, es que no sé si es bueno que espere Es mejor que venga conmigo Vamos a que venga alguno por ahí Tomar Tomar Joder, mira que agujo petazo Cabron Van blindados Esto no vale dispararles a la cabeza Con el puto casco ese que lleva Vale Hay algo por aquí para coger Nada Joder Se me están bebiendo toda la puta munición Los cabrones, tío Vale Vale Munición de pistola ¿Cómo vamos? Tres disparos de escopeta, tío Ah, bueno, pero tengo que hacer munición de escopeta Hay que hacer munición de escopeta ahora Bien Bajar 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 Hay un tesoro abajo Y hay pesetas también Hay que bajar, chavales Que hay un tesoro y pesetas ¿Dónde están las pesetas? A ver Aquí habla Justo Vale Y hay un tesoro ahí Vente conmigo, Atlee Aquí hay pesetas y un tesoro Vale El tesoro está Justo detrás de mí Estará colgado, seguro Vale Por aquí Vamos a ver La escalera Es que no hay otro sitio Esta puerta No Vale Aquí hay un hueco Unas puertas O algo Esto es lo que no había visto Fuera rata Vale, pesetas Se supone que me tengo que meter por aquí Uff Qué más rollo Arlie, por aquí Aquí puede haber tesoro Mira, de hecho hay un tesoro Huele, que apesta ¿Estás bien? Sí Por desgracia ya estoy acostumbrada Tiene que haber un tesoro por aquí Esa, la meralda Eh, por aquí Aquí no hay nada para coger No Vale, tenemos que pulsar los dos al mismo tiempo Arlie, dale Vale, espérate, espérate, espérate Ha sido yo que he fallado a posto Tranqui, tranqui Vale Vamos a la vez Si, vale Eh Si A ver Aquí despacio A ver qué es esto ¿En serio un regenerador, tío? Me ha parecido oír un regenerador ¿Cuántos disparos tengo? Tres Fufufufufufu Fufufufu Fufufu Fue de piezas Al extinguiere Me ha padecido oír la respiración De un regenerador, tío, encima con Ashley, tío Métete a la taquilla, Ashley Entra Venga, menos mal que me ha dado ocho disparos Vale, despacio, despacio ¿Dónde está? Sí, se oye la respiración Vale Pensaba que no había más No me acordaba que aquí también había alguno Por lo menos en la original Eso es Mierda Que cuando tengo que estar encima Hay que mantener la distancia Está clarísimo, tío Que hay que mantener la distancia Con estos bichos golfos Fuera ¿Qué? ¿Qué? Muere, maldito saco de mierda A falta de la cabeza Joder, si le he dado el tiro a la cabeza, tío ¿No le he quitado la plaga de la cabeza? No Ahora sí Plota, cabrón Qué cabrón, mira Qué adorable Me ha lanzado las púas, tío Me habrá dejado algo guapo, ¿no? Un baril lo rojo, por lo menos Vale A ver Nada por aquí Nada por acá No estarás herido, ¿no? No Estoy bien Venga ¿Vienes? Vale Así Bien Vale, perfecto Vale A ver Aquí puedo haber más Tengo munición Tengo disparos No me va más A ver Se está guardando Vale Pólvora Munición de Magnum No me lo digas Munición de Magnum, tío Vale Vale Una zona en la que hay que activar la energía Despacio, ¿eh? Por aquí despacio Vale Desechos Por aquí va a haber algún regenerador Y lo sabéis Nada, no tiene energía No hay corriente Vale, genial Como no hay corriente No puedo hacer nada Ahí no puedo entrar Vale A ver Ocúpate Ocúpate, Atri ¿Hay algún sitio Donde la pueda esconder? A ver Espera un momento ¿Puedo entrar ahí? No Aquí me va a salir Otro regenerador Lo sabéis Vale, bien Espacio Tengo que buscar algo Que restaure la energía Mira Polvora y una espinela Tengo siete Me voy a comer la carpa esta Por si alguno se pone tonto Vale Ahí no puedo romper nada ¿Eso qué es? Collar armamentado Para meterle gemas Vale No sé cómo voy de tesoros Ah, pues sí Lo puedo combinar Mira Me gusta el gemas Le puedo meter Ah, no, no, no Sí, 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 sí Puedo, sí, sí Ambas valiosas Siempre Una ahí Otra ahí Una ahí Y otra ahí Porque no voy a ganar La bonificación de los colores No Espérate Le puedo meter La bonificación de los colores Ahí son 44.200 No Tres colores Uno con tres Pero son menos valiosas La cambio 42.900 Por tres colores Sí Esa Vale Ahí se queda Vale Puedo entrar ahí detrás No Está Totalmente Cerrado Vale Aquí no hay nada Y aquí tampoco Me marca algún tesoro No Tengo que seguir Aquí tiene que haber algo Preparado Por si sale Algún regenerador ¿Y esto? Vale A ver Está guardando ¿Eh? Mira Ah, estoy dentro Vuelve para el venario La posición del rifle Vale Plantita verde Por aquí Me la llevo Ashley está ahí manteniendo Esto hay que activarlo Y nada más que lo active Me va a salir un regenerador Acuérdate ¿Eh? Ay Qué pesados sois Tío Detenados A ver Fuera Fuera Vale Ya está Aquí ¿Otro? ¿Otro? Venga Abajo Ya Tranquila Ashley Vale Joder ¿En serio? ¿También uno de estos? Aguanta Aguanta Ashley ¡Ay Vaja Que le he pegado un tiro A ella Tío Que le he pegado Un tiro A ella Tío Joder Puto regenerador Tío Vale Vale Espérate Antes de que eso Vale Bien Cerca americana Me la voy a comer Y ya está Y así voy lleno Vale 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 Uno menos ¿En serio? Dímelo señora Hay uno más Eran tres Este es el golfo Que corre más Cuidado Que le he pegado un tiro Sin querer Vale 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 ¿En serio? ¿Más? Pero bueno A ver Cógela Eso es ¿Ya? Vale ¿Ya? Bien Bien Ahora el regenerador Cabronazo este Que me va a salir aquí Voy 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 Me da igual que me dé De cabrón Joder Bueno Hostia Si señor Venga Venga vamos rápido Para allá Tranqui Venga aquí en el puente le tumbo Cabrón este Venga levanta No El de la cabeza No falta Mierda 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 Joder No tengo tampoco Pólvora Para hacer No Vámonos Este es mejor Huir tío Porque se me ve La munición El cabronazo Arly Suelta 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 Ya No se si vendrá Míralo Pues nada Manu y a la cabeza A ver ¿La ha sueltado? Ah vale Muy bien Arly Joder Ya tenía la Manu preparada Para meterle un tiro Tengo que hacer Munición De pistola Porque es que no tengo Joder Como las estoy pasando De chuchas aquí Vale a ver Vamos a ver Pues Empecemos con el 1 Vale Ese está ahí Bien Vale Que tocar ahora Vamos El 2 Vale Ahí Bien Ahora el 3 Vale Ahora el 4 Bien Y ya está Los 3 puntos Fuera Vale Este va a restaurar Muy bien Joder Que chuchao Que voy De todo Espero que no me hagan Más regeneradores Cabrón En esos ¿En serio? ¿Una plaga ahí? A ver Necesito espacio Necesito espacio Vale Ven conmigo Arly Vale Se acabó Hombre Buenero Venga Aún más exterminadores No puedo más Esas ascarosas ratas No dejan de correr Por mis terrenos Contaminando el lugar Podría alguien ya Podría alguien Ayudarme a eliminar Esos bichos Desechos Vale Área de los desechos 4 ratas ¿El área de los desechos Es esta? No Es atrás Vale Pues si la voy a hacer En un momento Por echando que no hay enemigos Vale Eh A ti tengo Para venderte una cosita Vale A ver Vale Ya las oigo Las puñitas de las ratas A ver Bueno Vamos despacio Eran 4 ¿Verdad? 4 ratas A ver Por aquí Vale Y Me trae que gastar Una bala al final ¿Dónde estás? Eh Condena Está chula De la puñita de la rata ¿Dónde está? Me ha chuleado La puñita de la rata Que no es lo mismo Ahí está Vale Una de 4 Vale Vamos a seguir por aquí Por si hubiera alguna más No oigo nada Vale Aquí ya no hay nada Vale Más ratas Más ratas Aquí hay alguna No porque por ahí Salgo a donde estaban las plagas Por aquí tiene que haber más ratas Espero que no me salga Un regenerador Tío Porque es lo que me faltaba Ya Vale Vale Por aquí oigo ratas Buena señor Dos ¿Qué tal hacía la luz? Lío Vale Ni nada Aquí ni nada Vale Otra rata Ahí está Vale Faltaría una Eso Tú darás la luz Eh Vale Te he visto A ver ¿Por dónde se va a meter esta? ¿Dónde está? Se ha metido la condena Bueno De aquí no hay salida Sí que está correteando por aquí Mírala No te había visto Ala Fuera Muy bien Vamos a morir de aquí ya Todo esto por ganar unas espinelas Eh Que no sé Qué le puedo coger ahora mismo Porque me va a dar cinco Y cinco que tengo son diez Y ya no me va a llegar A no se consiga muchas más espinelas No sé Lo veo difícil Pero bueno Vámonos Sarly Por aquí Por aquí Una petición menos Completada y archivada Eh Buena cosa Vale Venga Un trabajo bien hecho Se merece una buena Tres espinelas Tengo una buena selección En oferta Forastero Es que lo que tienes No me interesa nada Macho ¿Qué dices? ¿Que de dónde saco Todo mi repertorio? Hay cosas que es mejor No saber amigo Nada Nada de nada Tío La guardo Para la siguiente partida Vamos a vender Mira un brazo Un buen negocio Te lo compro A buen precio Vamos algo más por aquí Interesante Nada Eh La mejora del cuchillo Modificando el arma Para satisfacer tus deseos Es todo un bellezón ¿Verdad? Podemos hacer el stingray Venga Empezamos a tener una idea general De tus gustos Amigo Este trabajo requiere Delicadeza Forastero Cada detalle Es relevante Buen viaje Bueno Pues buen sitio Para dejar el capítulo de hoy Chicos Porque ahora Lo que me viene Es volver aquí Y activar la zona De demolición Y tal Bueno Se va a liar aquí Una buena Y no Y de munición Ya veis que hoy Bastante escasillo Puedo hacer algo De munición De pistola Una granada de luz No tengo nada de munición Del rifle Fuf No soy yo esto Por cierto Ahora que me estoy fijando Yo creo que ya no voy a necesitar La mira infrarroja Vale Así que guardemos Guardamos partida Aquí Encima del capítulo 8 Pues nada más chicos Nuevo capítulo que hemos grabado El 17 creo que era Me parece Así que Llevamos 17 horas 5 minutos Por mi parte Nada más Mandaros un saludo Ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.